Concentración Deportiva de Pichincha presenta Imparables Buenas noches y bienvenidos a Imparables, el programa de la Concentración Deportiva de Pichincha en el que te informaremos de todo lo que sucede con nuestros deportistas. Además tendrás la oportunidad de conocerlos mejor, saber sobre sus entrenamientos, sus desafíos, sus logros nacionales e internacionales. Hoy tendremos información sobre los Juegos Nacionales 2021. Y premiaremos tu sintonía al final de nuestro programa. Recuerda que tenemos increíbles premios, así que debes estar atento a la frase secreta que aparecerá en cualquier momento en las pantallas. Debes participar en nuestras redes sociales. Esto es Imparables, comenzamos. Concentración Deportiva de Pichincha, a las puertas de su centenario, se ha convertido a lo largo de la historia en la institución Ejemplo Deportivo de la Patria. Por ello, nuestra misión es mantener ese legado, trabajando día a día por cada uno de esos chicos y chicas que sueñan con llegar a un podio olímpico. Aquí, en Pichincha, somos un laboratorio de formación deportiva que encamina a miles de deportistas en la ruta para alcanzar la formación y el desarrollo deportivo. Hoy presentamos este programa Imparables, donde podrán conocer a muchos jóvenes deportistas que entrenan en nuestros escenarios y en las ligas cantonales. Seremos testigos del esfuerzo diario de cada deportista. Sus procesos de entrenamiento, el trabajo técnico que realizan los entrenadores en las diferentes disciplinas, siempre con la meta de llegar a ser parte de nuestras selecciones que están en proceso formativo. En esta gestión deportiva que llevamos a cabo, hemos seleccionado un grupo de deportistas denominados Imparables, que son los que proyectan al ciclo olímpico todo su esfuerzo. De este grupo tuvimos la histórica representación de 14 seleccionados en el Combinado Nacional. Destacaron, como todos conocemos, la gran Neisy D'Ajomes, la gran Angie Palacios, que lograron estar entre las grandes del mundo. Qué alegría inmensa para nuestra provincia, que vuelve a ser el ejemplo deportivo de la patria con todos y todas ellos. Qué alegría para la dirigencia, para los entrenadores, para quienes formamos parte de esta gran institución. Hoy, muchos de nuestros deportistas Imparables están representándonos en Juegos Nacionales en la provincia de Imbabura. Conoceremos a todos ellos, quienes están compitiendo en los escenarios y dejando en estos eventos toda su capacidad, su esfuerzo. El medallero de estos Juegos Nacionales permite ver el crecimiento de la provincia de Pichincha respecto al quinquenio anterior. Hoy tenemos un amplio margen de ventaja en cuanto al número de medallas y estamos disputando en medallas de oro el primer lugar en estos Juegos. Pero más allá de los resultados, lo importante es este proceso de renovación, este proceso de recuperación y, sobre todo, este proceso en donde los deportistas están mostrando esa capacidad que tienen para poder dejar la huella en todos los escenarios del país. Hay un futuro, pero sobre todo, hay un motivante presente para el deporte de Pichincha y del país. Porque en Pichincha estamos imparables. En la historia de los Juegos Nacionales Juveniles que se iniciaron desde el año 2010 en Azuay, Pichincha ha ganado siete títulos y Guayas uno. La clasificación general de los tres primeros lugares del podio siempre los han alcanzado Pichincha, Guayas y Azuay. En esta categoría participan deportistas hombres y mujeres entre 16 a 18 años de edad. En su cronograma de competencias constan especialmente los deportes olímpicos y se otorgan medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros lugares de cada competencia. Esta es la más importante categoría del deporte ecuatoriano, ya que los mejores son parte de las selecciones permanentes de cada deporte para participar en los eventos del ciclo olímpico como Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. En esta novena edición de los Juegos Nacionales Juveniles que se desarrollan en la provincia de Imbabura como sede principal, participan alrededor de 2.500 deportistas de las 24 provincias del país. La inauguración oficial se realizó el pasado 30 de octubre en el Coliseo Luis Leoro Franco de la ciudad de Ibarra, con la participación de un alto número de delegaciones deportivas que desfilaron en el acto. Hasta el momento se ha cumplido más del 50% de competencias y la disputa por los primeros lugares del medallero general está muy cerrada entre Pichincha y Guayas. Solo se sabrá quién es el campeón con las medallas de ajedrez, natación, patinaje y voleibol que son las últimas disciplinas en disputa. Este año la provincia de Imbabura fue la sede de los Juegos Nacionales 2021, un torneo que premia a los mejores deportistas de todo el país. Pichincha tuvo una interesante y destacada participación. Veamos un pequeño resumen sobre fútbol femenino y también baloncesto masculino y femenino. Las actividades de los Juegos Nacionales Juveniles se iniciaron con una fase clasificatoria en la disciplina del fútbol masculino y femenino, bajo la organización de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, CONFA. La actuación del equipo de fútbol femenino de Pichincha resultó meritoria, ya que la dirigencia tuvo que conformar una plantilla semanas atrás para representar a la provincia en estos Juegos Nacionales, dejando como resultado una medalla de bronce para Pichincha en su debut como equipo. Con varias elecciones participantes, tanto en damas como en varones, en el Coliseo Luis Leoro Franco de la ciudad de Ibarra se vivieron grandes partidos y sorpresas. El equipo de baloncesto de damas de Pichincha, dirigidas por el profesor Raúl Vilatuña, llegó a la final tras haber vencido en primera fase a Guayas y Loja. En cuartos de final se impuso sin dificultad a Bolívar y en la semifinal superó a Azuay, logrando el paso a la final para volver a jugar ante Guayas. Pichincha se quedó con la medalla de plata en este torneo. Por su parte, el cuadro masculino dirigido por Sergio Recalde en primera fase doblegó a Manadí, Orellana y su cundidos. A este último le ganó 107 a 45 puntos. En cuartos de final su rival fue Santelena, el que superó con facilidad. Después de todo el torneo, Pichincha obtuvo medalla de bronce para esta disciplina en los Juegos Nacionales. Pichincha también participó en tenis de campo, triatlón. Acompáñanos a ver cómo les fue a nuestros deportistas en estas disciplinas. Pero antes, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba.team.pichincha en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hazlo ahora porque recuerda que al final del programa sortearemos y premiaremos tu sintonía. Así que te invitamos a que nos sigas. Este deporte que luego de varios años ha retornado a los Juegos Nacionales en la categoría juvenil, tuvo su desarrollo en el Ibarra Tenis Club, con la actuación de varias provincias con un total de 40 deportistas en individuales y dobles. En single damas, la final la protagonizaron Ivanova Lucero de Tunguragua y Cintia Poetate de Pichincha, quien obtuvo medalla de plata. En dobles damas, Pichincha alcanzó la medalla de bronce con Cintia Poetate e Irene Aguirre. En dobles mixto, Pichincha sumó una medalla de bronce con Martín Poetate y Adriana Fernández. Esta exigente disciplina, que consta de tres deportes, natación, ciclismo y atletismo, se desarrolló en el sector del Lago de San Pablo, con la participación de cinco provincias como Pichincha, Azuay, Santa Elena, Chimborazo e Imbabura. Imparables Las medallas de oro no se hicieron esperar para Pichincha en los Juegos Nacionales 2021. Veamos un pequeño resumen de la destacada participación en judo, karate y atletismo. La disciplina de judo se la vivió en el Coliseo Cantonal de Antonio Ante en Atuntaki, donde Pichincha alcanzó una medalla de oro con Pablo Zamora y dos medallas de bronce con Matías Vázcones y Ruth Guano. Las competencias del tradicional karate do se desarrollaron en el Coliseo Antonio Ante de Atuntaki en dos jornadas. La primera fue para los exponentes de las catas masculinas y femenina, en varones donde brilló el pichinchano campeón internacional Joaquín Paez. Con suficiencia superó las rondas eliminatorias hasta instalarse en la final para dirimir la medalla de oro ante el azuayo Jorge Ayora. Los jueces vieron ganador al capitalino por unanimidad. En lo referente al comité, Pichincha sumó medallas de bronce con Alejandro Galeno en 68 kilogramos, Joel Rodríguez 76 kilogramos, Isaac Galvez más 76 kilogramos y Ami López en 59 kilogramos. En Quito, la pista a los chasquis fue el escenario donde se llevó a cabo la competencia de atletismo. Este fue uno de los deportes que más medallas repartió entre los 223 deportistas damas y varones en representación de más de 21 provincias participantes. Una de las figuras del equipo de Pichincha fue la mediofondista Grace Achote, que ganó las medallas de oro en 3.000 metros, 1.500 metros y 800 metros planos. Además de sumar plata en 3.000 metros, obstáculo y bronce en 5.000 metros planos. Mientras tanto que la velocista Evelyn Mercado también fue la gran protagonista con sus medallas de oro en 400 metros, plata en 200 metros planos, además del relevo mixto 4x400. En la rama masculina, José España, también integrante del Team Pichincha, se proclamó como el deportista más completo del torneo al conseguir el primer lugar en decatlón con más de 5.657 puntos. Cabe destacar que la mayoría de campeones de estos Juegos Nacionales estarán en los Juegos Panamericanos Junior de Cali desde el 25 de noviembre. En el medallero general Pichincha se ubicó en la tercera casilla con 6 medallas de oro, 10 de plata y 9 de bronce. Queremos otorgar este reconocimiento del deportista imparable de la semana a Estefano Romero de la disciplina de gimnasia artística. Él alcanzó 4 medallas de oro para la provincia. Veamos qué nos dice en la siguiente nota. Estefano Romero es el mejor deportista de la gimnasia artística juvenil del país al conseguir 4 medallas de oro en los Juegos Nacionales Juveniles de Imbabura, cuyas competencias se realizaron en la sala de gimnasia ubicada junto al Estadio Olímpico de Ibarra, con la participación de 5 provincias del país. El gimnasta artístico de 14 años es el deportista que hasta ahora ha tenido el mayor número de medallas de oro consecutivas en los Juegos Nacionales y nos cuenta cómo se fue preparando para lograrlo. Fue una carga muy alta estas dos semanas antes de la competencia, ya que todos los días debíamos hacer rutinas para estar en la mejor forma. Contento y emocionado por ser el deportista de esta semana y muy agradecidos con todo. Se encuentra en Bolivia compitiendo y nos cuenta su experiencia, sus planes en el vecino país y su fecha de regreso a Ecuador. Es una competencia que es el Sudamericano de Cochabamba, que la competencia se realizará el día de mañana a las 2 de la tarde. Cuéntanos, Estefano, ¿hasta dónde aspiras llegar? ¿Cuál es tu máxima aspiración o tu máxima meta deportiva? Pues mi máxima meta deportiva es ir a unas olimpiadas y ganar una medalla de olimpia. Les envía un mensaje a sus compañeros deportistas. Que hagan lo que les gusta de corazón y de compasión. Al final la clasificación general en la rama masculina fue Pichincha 5-6-1, Guayas 2-1-1 y Loja 0-1-2. Existen tres deportes que lograron alcanzar el título de campeones absolutos por su destacada participación y la suma de sus medallas de oro. Conozcamos de quiénes se trata. Pero antes, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba team punto pichincha. Participa con nosotros en nuestra última publicación junto con la frase de la semana. Mucha suerte. Esta disciplina fue una de las primeras en entrar en competencia en los Juegos Nacionales. La misma que contó con un alto número de participantes. Guayas y Pichincha mantuvieron una lucha cerrada por el primer lugar de medallero. Y la búsqueda del título en esta disciplina que finalmente fue para Pichincha con cuatro medallas de oro. Cuatro de plata y siete de bronce. Las primeras medallas para Pichincha llegaron en la modalidad puncé por intermedio de Fernando Salgado, quien volvió a repetir la medalla de oro en parejas con Fernando Salgado junto a Paula Pogueda. De manera individual, Paula también consiguió la medalla de plata en esta modalidad. El cantón bimampiro fue el escenario elegido para llevar a cabo el torneo de boxeo. Los pichinchanos golpearon fuerte para considerarse campeones una vez más de esta disciplina en los Juegos Nacionales Juveniles con cuatro medallas de oro, una de plata y cinco de bronce. Este equipo tuvo el acompañamiento de Francis Abad como dirigente del boxeo de Pichincha y el grupo de entrenadores que trabajaron en las esquinas junto a sus deportistas para lograr el éxito, como Jaime Cortés, Fernando Tipán y Alexander Popa. Por la calidad étnica y forma de realizar sus combates, la Federación Ecuatoriana de Boxeo declaró como el mejor boxeador del torneo a Kevin Gobea de Pichincha y en damas la mejor fue Alicia Hurtado de Imbabura. Esta disciplina tuvo como sede el melódromo de la ciudad de Tulcán. La delegación de Pichincha contó con la asistencia técnica de Ernesto Valdés, Agustín Lorenzo y Jesús Pujota y se coronaron como campeones absolutos de los Juegos Nacionales Juveniles 2021 con 11 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce para sumar un gran total de 27 preseas en esta disciplina. Las medallas de oro y títulos conseguidos para Pichincha durante las cuatro jornadas de pista estuvieron a cargo de En Ciclismo MTB los protagonistas para Pichincha fueron Martín Cruz con medalla de plata y Verónica Aguirre con medalla de bronce. Ahora queremos presentarte cómo queda el medallero para Pichincha en los Juegos Nacionales 2021. Veamos a continuación. Los ecuatorianos siguen destacándose en el extranjero y es el caso del deportista nacional Alejandro Villa Gómez que se encuentra triunfando en Alemania en la disciplina de lucha. Veamos qué nos cuenta en la siguiente nota. El luchador Alejandro Villa Gómez de 27 años fue fichado en la Bundesliga de Alemania por sus excelentes marcas y condiciones. Bueno, se dio la oportunidad de poder luchar acá. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Olimpistas no tienen la oportunidad de estar acá. Tiene uno que probar su nivel y yo me medí acá la vez pasada que estuve en Alemania y me vieron luchar con uno de los grandes campeones de acá y me fue bastante bien por el extenso trabajo de tantos años que he puesto. Ha tenido dos competencias y se ha llevado la victoria venciendo a un ex medallista mundial y campeón europeo. He luchado con medallistas mundiales europeos del mejor nivel. Actuales competidores, púlgaro, el otro es boturco, el otro es polaco. Los tres excelentes luchadores nadie les quita nada, pero yo he puesto el trabajo que nadie pone y tengo a Dios más que nada. La concentración deportiva de Pichincha y el apoyo del club alemán han sido indispensables para que Alejandro siga triunfando en el exterior. Bueno, el presidente de la concentración tuvo la bondad de darme la val para poder competir acá y le agradezco mucho por eso. Y muy agradecido con el club alemán que me da, como les decía, todo. Me da todo. Hasta tengo un auto para poder moverme mientras estoy acá. Tengo un apoyo completo. En exclusiva nos cuenta su peculiar apodo y su pasatiempo favorito mientras no está en competencia. Sí, tengo el apodo de Comanche. Mi padre me lo puso desde que soy un niño, porque, bueno, todo lo que conlleva eso. Soy una persona, desde niño, fui una persona, un niño súper peleón, guerrero. Me encantaba el combate desde muy pequeño. Practico combate desde los seis años. Y bueno, también me encantan los caballos. Monto a caballo, con, sin montura, como sea. Planea regresar a Ecuador una vez que terminen las competencias en la Liga Alemana. Por el momento quedó invicto en la categoría 98 kilos y se probará a sí mismo en la categoría 130 kilos en su próxima competencia. Mientras tanto, les envío un consejo a todos los deportistas que siguen en su lucha al triunfo. Alejandro Villagómez es un nombre que no puede pasar desapercibido en el deporte mundial. Te presentamos la agenda de los días y deportes que se llevarán a cabo esta semana en los Juegos Nacionales 2021. Habrán varios deportes interesantes, como ajedrez, escalada, tiro al arco y pesas. En donde participará Jessica Palacios Dajómez, hermana de nuestra campeona olímpica Neisy Dajómez. Veamos a continuación. Desde este sábado, estamos imparables. Como te lo hemos mencionado a lo largo de nuestro programa, Pichíncha te premia al interactuar con nosotros en redes sociales. Cada semana tendremos un nuevo premio y un nuevo ganador. Esta semana sortearemos unas pesas autografiadas por la campeona olímpica Neisy Dajómez. Recuerda, ingresa a nuestras redes sociales, arroba team.pichincha y en la última publicación debes escribir la frase secreta de la semana, etiquetar a tres amigos y compartir esta publicación en tus historias. Él o la ganadora serán anunciados directamente en nuestras redes sociales. Participa ahora. Hasta aquí nuestro programa, amigos. Los esperamos el próximo sábado con más información de los deportistas que representan a la concentración deportiva de Pichíncha en el Ecuador y en el mundo. Dejando huellas y siendo imparables. Hasta la próxima. Yo estoy listo para vivir la Vuelta Ciclística al Ecuador, Richard Carapaz 2021. Allá nos vemos. ¡Impagables!